Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad en esta jornada. Bienvenidos al 107.2 en la frecuencia modulada, Radio Cartaya y Misona Municipal. Les adelantamos algunos de los titulares que van a ocupar estos minutos de información. El Ayuntamiento hace un balance y agradece la participación ciudadana en la Feria del Caballo y destaca el éxito del certamen. Se abre el plazo para participar en el certamen literario de Tu Puño y Alma. Una imagen de nuestro Padre Jesús en Nazareno, anuncia la Semana Santa Cartallera. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. Hacemos un balance de la Feria del Caballo. El Ayuntamiento de Cartaya agradece la participación ciudadana en esta edición de la Feria del Caballo y sus complementos y destaca el éxito del certamen. Han sido tres en días intensos en los que no han faltado espectáculos en ningún momento. Desde por la mañana hasta bien entrada la madrugada, la Feria del Caballo y sus complementos ha desplegado una de las ofertas más amplias de los últimos años, con exhibiciones y concursos secuestres, desfiles de moda flamenca, actuaciones y música en directo en el recinto y con la vuelta de los espectáculos taurinos después de muchos años de ausencia. Tanto el alcalde Manuel Barroso como el concejal de festejos, José Manuel Camacho, han hecho hincapié precisamente en la gran respuesta ciudadana a la apuesta que se ha realizado para impulsar esta feria y por incluir nuevos espectáculos y alicientes. Para el alcalde de Cartaya esto ha sido posible gracias al trabajo realizado por las áreas municipales, especialmente Feria, Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana, con la colaboración permanente de la Policía Local y la Guardia Civil y la presencia de la Cruz Roja. También añaden la colaboración de las empresas que han apostado por estar en nuestra feria, que se han marchado muy satisfechas, tanto las que han mostrado sus productos en el pabellón, como las empresas taurinas que han organizado el rejoneo y todas las que han participado en el certamen. José Manuel Camacho, concejal de ferias y fiesta, demostraba su satisfacción y el agradecimiento a todo el pueblo de Cartaya. Agradecido por la feria que hemos tenido, el tiempo nos ha acompañado, todas las actividades han ido a su hora, todo muy controlado y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Desde el viernes que hemos tenido una afluencia de gente que yo creo que hemos batido récords, el sábado igualmente con nuestros jinetes locales e invitados, lo de hoy ha sido apoteósico espectacular, se han vendido todas las entradas, los toreros han estado espectaculares, ha sido todo, un fin de semana súper completo, me siento feliz, es que no puedo decir otra cosa, es que me siento, estoy muy de gusto. Yo quiero agradecer al pueblo entero, porque este fin de semana se ha abarcado con el evento, ha estado aquí a todas horas, han participado en todas las actividades, especialmente darle las gracias al pueblo y por supuesto a todos los trabajadores que hacen posible que disfrutemos de este maravilloso evento, desde los trabajadores municipales a ustedes, por supuesto, las modelos, todos, todos, presentadoras, los toreros, todo el equipo que traía la plaza de trabajadores humanos, tanto de quirófano, seguridad, había de todo, todos con los mejores preparos, o sea, gracias a todos, porque si no lo hacemos todos, entre todos, no tendríamos el resultado que hemos disfrutado este fin de semana. Tanto el primer edil como el concejal de ferias anuncian que empiezan desde ya mismo a preparar la próxima edición para que el certamen siga creciendo y en consonancia con nuestro objetivo de dar un nuevo impulso a esta feria tan esperada por nuestros vecinos y vecinas. Se abre el plazo para participar en el certamen literario de Tu Puño y Alma. El Ayuntamiento y la Asociación de Escritores Juglares se ponen en marcha una nueva edición de este certamen TVO en Cartagena, que este año va dedicada al mundo de los cómics. Engloba varios concursos. Crea tu cómic en categoría infantil, de 8 a 11 años, y el concurso de micro relatos en categoría juvenil, de 12 a 16 años, y senior, más de 17 años. La actividad fue presentada por el alcalde Manuel Barroso, la concejala de Cultura, Ana Macías, la presidenta de Juglares, Nuria Bayo, y la bibliotecaria municipal, Gemma Alcaide, y se enmarca en la programación de la Semana del Libro, del 22 al 26 de abril. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 11 de abril. Con este certamen literario se quiere desarrollar y propiciar el interés de la sociedad cartallera por el mundo de los libros, fomentando la escritura y la lectura, entre todos los colectivos y a todas las edades. Con estas palabras se destacó el regidor local, el objetivo con el que el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Juglares y con la participación de la Biblioteca Municipal, ponen en marcha estos concursos literarios, y nuestra intención, señaló la concejala de Cultura, es en llegar al mayor número de personas, por lo que hemos articulado los concursos para distintos sectores de edades, para que todos y todas podamos participar. Además, los responsables municipales anunciaron la promoción especial del certamen entre los centros educativos de la localidad, para propiciar la participación del alumnado y animaron a la ciudadanía en general a participar. La presidenta de Juglares y la responsable de la Biblioteca detallaron las bases en de cada uno de los concursos que aglutina el certamen, que pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Cartaya, www.cartaya.es, y recordaron que los trabajos deben enviarse a biblioteca.cartaya.es, terminando el plazo de presentación de los mismos el día 11 de abril. Se ha presentado el cartel de la Semana Santa Cartallera 2024. Una imagen de nuestro padre Jesús Nazareno es el que anuncia la Semana Santa de Cartaya. Una imagen de nuestro padre Jesús Nazareno anuncia la Semana Santa Cartallera. Obra del fotógrafo Juan Carlos González muestra uno de los momentos más característicos de la madrugá en el municipio. Un primer plano del Nazareno iluminado por las primeras luces del Viernes Santo. Una imagen sencilla que refleja una de las tradiciones más arraigadas de nuestra Semana Santa, señalaba el alcalde Manuel Barroso y la hermana mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra señora de los dolores Isabel Horta, que felicitaron al autor y le agradecieron públicamente su compromiso con nuestro municipio y sus tradiciones. La hermandad hizo entrega también de las pastas al que será pregonero de la Semana Santa Cartallera este año 2024, Emilio Palacios Rodríguez, que se mostró muy emocionado y orgulloso de tener la oportunidad de ofrecer este pregón en el año que le corresponde la organización de los actos a la hermandad, que es buque insignia de su abvocación cofrade y a la que está muy vinculado desde hace más de 70 años por razones familiares y de devoción. También el cartelista se mostró muy emocionado y agradecido por la oportunidad que le ha brindado la hermandad de contribuir con su humilde trabajo a la Semana Santa Cartallera. La presentación del cartel, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Antigua Casa de la Cultura, contó con la asistencia de las hermandades de la localidad, de los representantes municipales y de numeroso público. Dio el pistoletazo de salida a los actos de la Semana de Pasión en la localidad que comenzó el pasado miércoles de Cenizas, con la misa que comenzaba a las 19.30 horas en la parroquia de San Pedro. Así se daba inicio a la cuaresma en Cartaya. Nos centramos en la provincia de Huelva. Espectacular despliegue del ejército de tierra en la base del Picacho, en Mazagón. Casi 300 militares de la Brigada Canarias 16, procedente de Zaragoza, han pasado dos noches en las instalaciones de Huelva antes de embarcar de regreso hacia Tenerife. La base militar de El Pichardo, en Mazagón, ha acogido estos días a casi 300 militares de la Brigada Canaria 16, pertenecientes al Reglamento de Infantería Tenerife 49, que han tomado parte en unos ejercicios en el centro de adiestramiento San Gregorio de Zaragoza. Las instalaciones onubenses han ejercido de apoyo como base de tránsito antes del regreso de los militares al archipiélago canario. A los 300 militares desplegados, se unen 140 vehículos tácticos, 38 remolques y tres piezas de artillería SIAC de 155 milímetros, según han detallado a diferentes medios de comunicación el Ejército de Tierra. El retorno a Canarias se realizó por vía marítima, a través del puerto de Huelva, con cuyos responsables y de la Guardia Civil se ha establecido un dispositivo para garantizar la seguridad y la conciliación con la actividad portuaria ordinaria. La Junta de Andalucía ofrece al Ministerio revisar el artículo del decreto de simplificación que ha dejado en suspenso el Pacto de Doñana. El Gobierno autonómico incide en que solo se ha adaptado una norma estatal, pero ante la confusión ofrece diálogo y consenso para acordar una nueva redacción. El Gobierno andaluz abre así la puerta a revisar, de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica, la redacción del artículo 244 de su decreto de simplificación administrativa, que establece una modificación del reglamento forestal que ha provocado una aireada reacción del Gobierno de España y de la oposición en Andalucía al entender que tienen afección sobre los suelos ubicados junto al Parque Natural de Doñana y, por tanto, sobre el pacto suscrito entre ambas administraciones. Fundación Río Tinto y Atalaya Mini presentaron en Fitur un proyecto turístico en una mina en activo sin permiso para ello. Los promotores pretenden iniciar Río Tinto Experience en la primavera. Se trata de una propuesta sin precedentes en el mercado turístico internacional, la visita a una mina operativa a pleno rendimiento, el yacimiento de cobre de Río Tinto con el proyecto Río Tinto Experience. Sin embargo, lo que no se dijo en dicha presentación es que el proyecto en la actualidad no cuenta con la correspondiente autorización para llevarse a cabo. Dicha iniciativa requeriría de un exhaustivo estudio con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes, ya que la intención de los promotores es llevar a cabo dicho proyecto en una mina que se encuentra activa. Se trata de una apuesta de la Fundación Río Tinto y la compañía minera Atalaya Mini por el desarrollo local y la diversificación económica del territorio, cuyos beneficios irán destinados a la mejora y puesta en valor del gran patrimonio industrial que atesora la comarca. Le pillan circulando por el centro de Hinojos en dirección contraria y con el permiso de conducir suspendido hasta el 2025. La policía local de Hinojos ha interceptado un vehículo cuyo conductor circulaba en pleno centro de la localidad en sentido contrario a la marcha. Al conductor le constaba varias retiradas del permiso de conducir por hacerlo bajo los efectos del alcohol y le constaba también una suspensión del permiso de conducir hasta 2025 interpuesta por un juzgado de lo penal de Huelva. Por tales motivos, se instruyeron diligencias judiciales como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y por un quebrantamiento de condena. Noticias en Radio Cartaya Informativo Local Presenta Isabel Horta Es momento de conocer las previsiones meteorológicas para las próximas horas en Huelva, en la provincia y sobre todo nuestra localidad y conocer también las temperaturas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El cielo está a poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios con 23 grados en Ayamonte y en Lepe y el viento es flojo variable con predominio de la componente este. Mañana seguirá a poco nuboso pero con intervalos de nubes altas las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con 23 grados en Ayamonte, 21 en Huelva y en Isla Cristina, 20 en Punta Humbría y 19 en Aracena y el viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Repasamos algunos en de los titulares antes en de la despedida. Un balance muy positivo por parte del Ayuntamiento y se agradece la participación ciudadana en la Feria del Caballo y destaca el éxito del certamen. Se ha abierto el plazo para participar en el certamen literario de tu puño y alma. Presentado el cartel de la Semana Santa Cartallera, una imagen de nuestro Padre Jesús en Nazareno anuncia la Semana Mayor de la localidad. Nada más. Esto ha sido todo en este tiempo de información. Volvemos mañana en las dos ediciones del informativo local. Sean muy felices. Gracias por la escucha, por la compañía. Nada más. Hasta mañana y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!